¡Una puta posesión larga, joder! ¡Joder, Gris, me cago en la puta! ¡No, la cocha de su madre, tú! ¡Estamos sufriendo y llevamos al... ¡Ya está! ¡Dale, dale, dale, las marcas! ¡Una puta posesión larga, joder! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Tenquilo! ¡Tenquilo! ¡Joder, Gris, me cago en la puta! ¡No, la cocha de su madre, tú! ¡Estamos sufriendo y llevamos al... ¡Ya está! ¡Una posición larga! ¡Dale, dale, dale! ¡Las marcas! ¡Las marcas!